Hola chicas y chicas, estamos con mi amigo Edgar. ¿Qué va? Estamos usando el fornice. Uy, se ve muy trabado. Ya sé, pero algo es algo, ¿no? Sí. A ver, sube más la puntilla para que se vea todo. Creo que sí se ve bien, ¿no? Más cerca, más cerca. No, sí se ve completo. Sí, pero ponlo más, un poco más cerca. Más para acá. Ahí está, ahí está bien. Nosotros quitaré a ti. Ya, ya caímos. Gracias. El camarógrafo es el Omar. Saluda. Hello. Oh, mira, me toco esta cosa. Eso me encanta. Estamos jugando a nuestro bócrífago. Son puras, son viejas. Son más bonitos en su fusión táctico. Y hoy estamos jugando, pues, con la skin secreta, que no es secreta. Antes se veis el secreta, ahorita ya no es verdad. No, es porque la muestran. La mayoría de la gente ya va a saber cómo se llama, pero igual voy a decir. Se llama singularidad. Skin. Estamos jugando solos contra el squad. Es que son muy bien, 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 bien. No, la verdad, no, medio soy yo. Es que yo no puedo casi furor a esto. Lozano. La verdad, no, 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 no. Lozano. Es un iconíc, no? bendita espero que te da curación de esto que a no si y además tiene su fusil era el otro es un fusil sí pero mi favorito es el táctico ya lo sabe por qué no puedo agarrar las vendas ahí va con mi subfusil eso es indignado que te maten con tu arma si no tiene preso la verdad no voy a poder ver bien porque cada cama en frente y está tapando la grabación ahí está no te compliques la vida ya lo acomode bien el agua es que si te cae yo lo sostengo ay dios ay shi t ay shi t Deja que estamos por atrás Vamos por la frente Miau Miau Listo Ay Por eso de la grabación Si me haces aquí Lo casi todo Ahí está Ahí está Van a ver que cuando empiece me van a matar Subiendo Igual confíate No, no me confío No, por el camión Me lo cargo No, ya no me dejo Miau ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando con mi S-Bot? ¿Ya viste mi S-Bot? Es un Switch Igual es que es como un S-Bot El mismo pero diferente Y más chiquito Y todavía un tipo se va y Se está yendo la pantalla para abajo No, no Mira Vuelvo a pisos picados Voy al pisito Dime que no me cae aquí Más rápido Perruto Pártame Ahí está Te cargaste a uno Una de las primeras kills de mi frente No, porque ya me he hecho mal Por eso Uy, chiquito No vas a agarrar la caja de muni Había malas escopetaditas Bueno, tú también Pero... ¡Ah! ¡Qué asusto! Y a Pico Es que no manches Me bajó la vida Y... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Los nubis de hoy Matando a Pico No manches Yo estaba bien distraído Nunca pensé que alguien me iba a llegar por ahí ¿Te acuerdas cuando me llegaban por arriba, mamá? ¡Ay! ¡Ay! ¡Najaja! Lo malo que no grabamos Sí, sí, dejo Me llegaron bien perrón por arriba Bien perrón por arriba Bien perrón por arriba A ver ¿Qué casetas? ¿Sken? ¿Le poneme? ¿Lincolnic? No, la durada ¡Ay! ¡Dejo! No manches Si te matas ¿Qué más? ¡No! ¡No, pues no me pongo! El... El banana A ver, la capa del banana El pico de la banana ¿Y el pico de...? No, gracias El pico de... El pico de la banana Un poquito más amarillo, ¿no? Ahí está, banana, ahí A ver, agarra las de estos de banana Banana, banana A ver, baila, banana F por la banana Y N por el... O clásico ¿En mi zapato del 2019? Díde... Díde, 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 dí... Ama banana Ay, ¿a poco me viniste descalzo? ¿Y tú, Juan? Amabana 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 Ay, ¿me viniste descalzo? No, no Están acá abajo ¿Qué? Es cierto ¿No te viniste descalzo? ¿A poco? Ajá ¿No me ha salido una? Encuentra la otra, por allá está Estuve por ahí ¿Dónde está? ¿Qué te dije? Che camper Las chancas de camper A ver, vamos por un de este Con mi baile de ¿De rincón? ¿Qué debo no te crees? Con mi baile de pobre Con mi baile rico Deja silencio estos mentes Porque luego me pone Che pa' que po' Che pa' que po' Che pa' que po' ¿Quién trae mi sub- A ver, a ver Este me trae mi sub-fusil ¿Sí? ¿Qué uvas? Sí, no manches Gracias No, no, no Voy a ir a ¿A dónde hay marmón? ¿Qué haces? En Picados Neocados Neopisos Neopisos y Picados Neopisos y Picados Neopisos y Picados Neopisos y Picados ¿Ya habéis amigos? No sé si es cuadro ¿Se toca ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? No Y si Si estoy jugando con escuadrón Si me tumbas No te toca Está bien Un precio razonable Un precio Te van a matar Es un precio Mira nomás la cama La quiero vender con un precio Razonable ¿Se oíste verdad? Sí ¿Se oíste verdad? ¿Mandaron a Willy? ¿A Willy? ¿Huanca? No, Willy Ay No No Tengo que evitar esto No lo digo Quiero quitar esta escalera Gracias Y pones otras nochillas ¿Vas? No como las ¿Vas? Mis escaleras son las más Pero no Soy Edgar el arquitecto XD Oh Ya tengo un arma Que me encanta Voy a encontrar Minecraft Entonces mis ¿Dónde están mis minis? Nintendo Y aprovechar Y hay una puerta De la Nueva Nintendo ¿Cómo se llamaba? Ah la Nintendo Eh no 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 hay que promocionar nada Porque luego Andamos haciendo publicidad Y nos Cierran el video Y el canal Y no digas nada De eso Son los riesgos De tu Pero vayan a Guadalajara Ahí los venden Que nada La mochila más dura La de botas ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? El mármol ¿Qué pasó aquí? Está lleno de nubes ¿Verdad? No son nubes Son clouds Nubes No es humo No es humo Es humo A ver pues aquí no ves Eh ¿Qué puede pasar? No sé ¿Qué onda? No veo Ah ya vi ya vi Ya vi ya vi A ver aquí hay alguien Ciego No me veo En serio ¿Qué está haciendo este mail? El yo ¡Hala! Me comió en el trale Y ahora no me vas a comer Jamás John Sí Ay wey No veo No veo casi Con esta pantallita Así Ay wey Casi no veo con la pantallita Esta ¿Qué? Adiós Ali�ativos Es el Adiós Adiós Gracias. Gracias.